Alejandro González Iñárritu es considerado uno de los mejores cineastas en la actualidad. Es por eso que hoy le deseamos un feliz cumpleaños. Haciendo un repaso por su vida y trayectoria, el negro, como Leopoldán, nació el 15 de agosto de 1963 en la Ciudad de México, por lo que cumple 55 años de edad. En los años 80, entró a la Universidad Iberoamericana y estudió la licenciatura de comunicación. En el 85, se desarrolló como conductor, locutor, y, posteriormente, ascendió a director de la estación de radio WFM 96.9. En 1992 se casó con María Eladia Germán, con quien ya lleva 26 años de casado. Como resultado de esa relación, nacieron dos hijos, María Eladia, ahora de 22 años, y Eliseo, ahora de 20. Lamentablemente, la pareja perdió un hijo al que habían llamado Luciano. A inicios de los años 90, creó la productora Zeta Film con Raúl Olvera. Aprovechó este proyecto para comenzar a desarrollar sus habilidades de escritura, producción y dirección de diferentes contenidos, entre ellos, algunos anuncios y comerciales. El primer proyecto fímico de su carrera no pudo ver la luz porque no se llegó a una buena negociación. Iñárritu llamó a Miguel Bosé y a la actriz Claudette Maillé, en 1995, para protagonizar la serie Detrás del Dinero. Sin embargo, al vender el piloto, Televisa y Górner no se pusieron de acuerdo en cuanto a los derechos, por lo que la idea quedó enlatada. A finales de la década de los 90, comenzó un proyecto el cual, sin saberlo, marcaría el inicio de sus éxitos profesionales. Gael García Bernal, Goya Toledo, Jorge Salinas, Vanessa Bauch y Rodrigo Murray, entre otros, conformaron el elenco de Amores Perros, un boom en el 2000 que fue nominado a diferentes premios internacionales. En el 2000, fue ganador en la categoría de Best Feature en el Festival de Cannes por Amores Perros, escrita por Guillermo Arriaga. Para el 2006, su triunfo en Cannes fue como mejor director, por La Babel, protagonizada por Brad Pitt y Kate Blanchett. En 2010, peleó por La Palma de Oro también del Festival de Cannes, por Beautiful, protagonizada por Javier Bardem. Para el 2007, luego de haber lanzado Babel, Iñárritu y el guionista Guillermo Arriaga, con quien trabajó en Amores Perros, 2000, 21 gramos, 2003, y Babel, 2006, comenzaron a tener diferencias. Una de las más fuertes fue que, según Arriaga, no se le reconocía como escritor y coautor de las obras, es decir de las películas, pues era él quien se encargaba de crear la historia. La respuesta del cineasta fue, no fuiste, y nunca te has dejado sentir, parte de este equipo y tus declaraciones son un lamentable y muy reductivo punto final de este maravilloso y colectivo proceso que todos nosotros hemos vivido y ahora celebramos, dijo. Tres globos de oro ha conseguido por diferentes proyectos. En 2007, se posicionó como candidato a mejor director por Babel, sin embargo, no fue hasta 2015 que el mexicano ganara el trofeo dorado, en esta ocasión por mejor guión por la película de Birdman. Michael Keaton, Emma Stone, Kenny Chin y Naomi Watts son algunas de las estrellas que conforman el elenco de la cinta Birdman, 2014. Para el año siguiente, Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Donald Gleeson y Will Poulter, entre otros, se sumaron a la nueva producción de Iñárritu, El Renacido, aunque en 2001 desfiló por primera vez por la alfombra del Oscar, fue hasta 2015 que se llevó las categorías de película, guión y dirección. En 2017 se coronó nuevamente como mejor director por El Renacido y meses después, ese mismo año recibió un Oscar honorífico por la instalación Carne y Arena. Te puede interesar, video. Ariana Grande sorprende en versión alterna de Titanic precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com.